¡Yeey! 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 Y aquí en Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Y hoy chicos estamos en este mapa Y diréis, ¿qué estamos haciendo aquí, Rius? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues bueno, yo os lo explico muy rápido En los comentarios me habéis pedido un montón de vosotros Que subiera el compadre de Osar Rius, Asicfar, que siguiera con los dinosaurios y todo eso El problema está en que el mapa ya no está online Vale, he perdido el mapa Y por lo cual quería dejar aquí un formulario Para que me dijerais si queréis que siga La serie por aquí con algunos compadres Y eso, ¿vale? Pero en el mapa este Que está increíble Si queréis que sigamos con los dinosaurios en este mapa Nada más que me lo digáis en los comentarios Que dejéis un pedazo de like y que lo pongáis en el formulario Traería a los compads, ¿vale? Traería muchos compads aquí para que vayan conociendo a los dinosaurios Pondré los nombres que queráis A los dinosaurios de los suscriptores Ya sabéis, como siempre comentando Así que ya sabéis, dejad un pedazo de comentario, un pedazo de like Y si llegamos a 10.000 likes en este vídeo Seguimos con la serie de los dinosaurios Dicho todo esto, chicos, vamos a comenzar A jugar un poquito Y a ver qué mapa nos ha tocado en... Pues aquí en este servidor Como veis ahí tenemos un gran... Una gran llanura alta, ¿vale? Como veis es una llanura muy alta La cual, pues bueno, pues nos va a servir muy bien Para ver desde lejos qué es lo que tenemos Así que vamos a subir un poquito Y vamos a ver qué es lo que tenemos en... En este mapa Que la verdad que pinta bastante bien, ¿eh? Aquí hemos llegado arriba del todo, chicos Está cargando todavía el mapa allá a lo lejos Pero como podéis estar viendo Me encanta para el Jurassic Park Porque hay una pedazo de llanura Súper increíble Aquí arriba, bueno, pues tenemos esto de aquí Y allí hay un pedazo de montaña también De las que nos gustan Ya sabéis... Uy, madre mía, qué castañazo Ya sabéis que a nosotros nos gusta Normalmente construir en las partes altas Uy, eso es una grieta Es una grieta perfecta para encontrar minerales Y para poder hacer más cosas Así que guay, perfectísimo Por aquí tenemos cerdos Por aquí tenemos un montón de cosas Así que ya sabéis Vamos a quedarnos por aquí Que la verdad que el mapa está increíble La verdad que ha salido un muy buen mapa Un mapa bastante raro Pero bueno, es muy bueno este mapa Así que vamos a empezar a coger algo de comida Y a ver qué es lo que podemos comenzar a hacer Bueno, como sabéis, chicos Todas las series empiezan cogiendo algo de madera Ya lo sabéis Así que vamos a empezar a coger un poquito de madera ¿Para qué diréis? Pues para poder hacer una espada Para poder hacer hachas Para poder hacer una cama Para poder hacerlo todo Ya sabéis que la madera Es sumamente importante en Minecraft Así que vamos a hacerlo Como estáis viendo Tengo puestos unos shaders Que están súper chulos Que si queréis, pues Si me lo decís por los comentarios Unos cuantos Los dejaré en la descripción Para que los podáis descargar Y los utilicéis totalmente gratuito ¿Vale? Para vosotros Hay que elegir Dónde vamos a poner la base principal De lo que va siendo el Rewrassic Park Así que yo creo Que la base principal Lo más sensato Es que esté cerca de la pared esa de ahí Como siempre lo hacemos Pero me da cosa Porque tenemos aquí esta grieta Y no creo que los dinosaurios Fueran a caerse Entonces Lo que yo había pensado Era hacerla Por primera vez Separada de cualquier tipo de pared ¿Vale? Así hacemos cositas distintas Y la tenía pensada Hacerla pues por aquí Mirad A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde yo quería? ¿Dónde yo quería? Por aquí Mirad, fígaros Que aquí tenemos esta cosa Que cae para abajo ¿Vale? Esta bahía que cae para abajo Yo había pensado hacer la casa Lo que va siendo aquí ¿Vale? La casa Simplemente la casa Como ya he dicho Aquí no tendremos que Que crear dinosaurios Ni nada Simplemente sería la casa Para empezar Así que yo creo que esta va a ser La mejor forma De empezar la serie Que sería poniendo la casa Por aquí ¿Vale? Así que vamos a construirla Y en cuanto la tengamos construida Más o menos Pues Vemos a ver Que es lo que podemos hacer Vamos a hacer una casa muy simple Aunque ya sabéis Que luego la vamos a ir Dificultando un poquito ¿Vale? Luego la vamos a ir haciendo Un poco más grande Y vamos a mejorarla un poco más Cosa que compadretos No pudimos hacer Porque el servidor se perdió Antes de todo eso Bueno chicos Como veis Ya hemos encontrado El primer fósil ¿Vale? Como os fijáis Ya tenemos aquí El primer fósil Que creo que no se podía picar Con esto Había que picarlo con piedra Por cierto Se ha hecho de noche Y no me gusta un pelo Ahí estamos Ahí falta una oveja más Una ovejita más Por aquí ¿Vale? He cogido la lana No he cogido la lana De la otra oveja ¿No? No, no la he cogido Está ahí arriba Corre, corre, corre Vale, hay que cogerla A ver Pim, pim, pim Van a empezar a aparecer ya zombies Ahí están los zombies Ahí están los zombies Que alguien me ayude Por favor Que alguien me ayude Vale, hay que hacer ¿Dónde está el pico? Oh, Dios, Dios, Dios Viene, viene, viene El primer creeper El primer creeper de la serie Ahí estamos Uy, lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Un golpe más, creo Vale, ahí estamos Perfecto Cogemos la experiencia Y vamos a picar aquí Vamos a picar para hacer La pequeña casa Vamos a hacer una Una pequeña cueva Al principio Bueno Ya es de día Buenos días, mundo Buenos días, mundo Abrimos por aquí Madre mía Buenos días, madre mía Mirad como brilla el sol Con los shaders Me encanta como brilla el sol Con los shaders La verdad que es que Es algo súper, súper épico Vale, hacemos aquí Uy, esto no Esto así 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 Pillamos piedra Y una pala Vale, pensaba que era algo Y no, es que es el brillo A ver, fijamos esto de aquí Y vamos a tener ya por fin Nuestro primer Vale, no Necesitamos hierro Necesitamos hierro Para romper los fósiles Bueno, tenemos aquí Un montón de fósiles Si os fijáis O sea, aquí hay un montón De fósiles Así que no pasa nada Para empezar a hacer ya los Lo que van siendo Los Los dinosaurios, eh Ojito Que tengo unas ganas Increíbles de poder hacer ya Los dinosaurios Y que salgan ya De los huevecitos Y sobre todo Lo que tengo ganas Es de poder encontrar A Nessie Vale, tengo muchísimas ganas De que Nessie aparezca En la serie Y poder tenerla Por aquí ya Vale, porque es Algo que tengo Muchísimas ganas Dicho todo esto Vamos a empezar A hacer la casita Por aquí Vamos a coger Maderita Vamos a empezar A hacer un hacha De piedra Un hacha de piedra Aquí, esto Uh, ahí estamos Uy, que está sucediendo Que está sucediendo Esto por aquí Que está pasando Que ha pasado Ah, vale, los tengo aquí Nada, no ha pasado nada Así Y el hachita Aquí Perfecto Dicho todo esto Vamos a pillar este árbol También aquí Pim Pam Y vamos para arriba A coger este arbolito Que nos va a hacer falta Vale, dicho esto Vamos a hacer la base De la casa de piedra Así que vamos a hacer aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ahí estamos Uno, tres, cuatro, cuatro Y tiqui, 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 tiqui No Me he equivocado Vale, por aquí Así y así Ahí estamos Rompemos aquí Pim, pam Vale, necesito comer, eh Necesito ya hacer un horno Necesitamos hacer un horno Vamos a hacer aquí Un hornito Aquí Un hornito por aquí Y vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí dentro Vamos a ponerlo aquí Ponemos esta carne Por ejemplo Y ponemos Uno de madera Por ejemplo Bien, cogemos esto aquí Y ahora hay que poner El suelo Que el suelo ya va a ser Algo más complicado Ahí estamos Pim, pim, pim Y vamos a hacer una casa Como ya he dicho Muy simple, vale Va a ser una casa Muy, muy sencillita Pero que Nos va a proteger Por la noche De los zombies Y de todo lo que venga Porque ya sabéis Que pueden aparecer De todo Vale Ese está cayendo Vamos a coger un poquito Más de leña Chicos De maderita Y volvemos Vale, vamos a terminar De coger este arbolito De aquí Y yo creo que ya está bien Yo creo que ya está bien Así de maderita Vamos a ver Esto por aquí Por cierto Me ha atacado un arquero Que estaba debajo de un árbol Mientras estaba cogiendo madera Madre mía Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a comer La comidita Que ya está terminada Vamos a cogerla Vamos a comérnosla Porque tenemos Un poquito de hambre Por cierto Tenemos un hueso Del arquero Del que hemos matado Así que si encontramos Algún perro Ya sabemos que Ya sabemos que podemos Colocarlo Ahí estamos Pim, 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 pim Ahí estamos Ahí está Pique, 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 pique Pique, pique Muy bien Bien Pues nada Y ponemos La puerta Va a estar aquí Así que Así Y aquí me he equivocado Esto no tiene que estar aquí Entonces Aquí va a estar la puerta Pim y pim Ahí estamos Perfecto Eso va por aquí Y ahora simplemente Puedes hacer la altura Que voy a poner Uno Dos Tres Y cuatro O cinco 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 Mejor de altura Ahí estamos Y diréis ¿Van a poner cristales en la casa? Sí, voy a poner cristales Ya sabéis que me gusta a mí Poner muchos cristales A mí en la casa Ahí estamos Pim Vale, un árbol aquí Que no se hemos encontrado Vale, este de aquí No pasa nada No sucede nada, chicos Lo rompo con ello un poquito No hemos hecho nada Daño a la naturaleza Ahí Bueno, vamos a tener que hacer Pim más de daño Vale Ahí estamos Bueno, por aquí tenemos ya La casa, chicos Tenemos ya más o menos Lo que va a ser el comienzo Vamos a poner aquí La doble parecita así Que esto va a ir así Doble por aquí también Que de momento, eh No sé si luego voy a dejarlo así Así Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Y aquí Y aquí Perfecto Y ahora pues esto aquí Porque arriba va a haber un cristal también Y aquí hay que hacer una puerta Bueno Hemos terminado la casa, chicos Esta vez lo hemos hecho así En plan rápido Fuera de cámaras Para que no os aburráis Y veis como ha quedado Ha quedado bastante chula Hemos puesto un techo Hemos puesto ahí Techo de cristal Hemos puesto aquí salido alrededor Y bueno, está bastante bien Hemos conseguido un montón de cosas Que las tenemos aquí En los cobre estos Vale Y bueno, nada Simplemente quería deciros Que me dejéis en los comentarios Como queréis los vídeos Vale Si queréis que sean vídeos largos O cortos O si queréis que la serie La haga en directo Dos veces a la semana O como queréis que lo haga Así que ya sabéis Dejad en los comentarios Como queréis Dejad un pedazo de like Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Una araña De día Araña ¿Qué hace? Uy ¿No me ataca? Se ha bugueado A ver Araña ¡Ah! ¡Sí me ataca! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡Corre!